Has estado usando tu procesador de forma equivocada, no es tu culpa, hay demasiada confusión acerca de este tema Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional y te voy a revelar qué hace un procesador, cuándo usarlo y cuándo no, comencemos La mayoría de veces este equipo ha sido subutilizado y no se le ha sacado todo el jugo de las múltiples cosas que puede hacer Entonces muchos de ustedes se preguntarán por qué mis otros colegas youtubers promocionan tanto el driver rack PA2 y no se sabe claramente por qué funciona o qué hace Este aparato o dispositivo se le conoce como procesador de sistemas de sonido La función principal es encargarse de administrar una señal de audio musical o el sonido en vivo, la que usted quiera Y esto se ve reflejado directamente en el sistema de altavoces Que un sonido sea exitoso o sea un fracaso depende del conocimiento que usted tenga para hacer la modificación de los parámetros con los cuales usted le da manejo a la señal Y el procesador es el medio utilizado para esto Desde mi conocimiento y experiencia yo clasificaría estos procesadores en dos grandes grupos Los primeros son de forma física, los que conocemos como ecualizadores, compresores, los driver rack PA2 Cualquier tipo que sea en estado sólido y físico Y el segundo grupo son los que están incorporados dentro de los amplificadores modernos y las consolas digitales A muchas consolas digitales de alta gama podemos agregarle procesamientos muy avanzados e históricos por software Como el más conocido de la industria Waves Las funciones que tiene la mayoría de los procesadores son las siguientes La más extendida dentro de mis colegas de YouTube y también del sonido profesional básico Es la separación de altavoces de graves, medios y agudos A esto se le conoce como sistema de tres vías Por ejemplo cuando observamos los altavoces autoamplificados Dos altavoces, uno de graves y otro de agudos, reproducen toda la música Esta función se llama crossover Con Víctor Córdoba, desde Colombia para el mundo Somos Sonido Becial, somos empresa de eventos y canal de YouTube Tiene dos funciones muy importantes La primera es administrar y controlar el tipo de sonido que a cada altavoz le corresponde reproducir Según sus capacidades y características A un altavoz de agudos no puedes entregarle graves porque no se va a escuchar bien Y a un altavoz de graves no puedes enviarle agudos porque tampoco se va a oír bien Esto al mismo tiempo como segunda función Cuida de la integridad de cada uno de los tipos de altavoces Ya que si reproducen un sonido para el cual no ha sido diseñado pueden dañarse En el caso más común son los drivers de alta frecuencia o agudos O twitters como usted lo quiera llamar Ecualizador Es el más conocido de todos y creo que el primer proceso que aprendimos a utilizar Lo encontramos en minicomponentes, radiograbadoras, programas de computadoras, celular, etc Por lo general con los controles de bajos, medios y agudos En nuestros dispositivos de consumo esto lo utilizamos para nuestro gusto personal de la música Para sonido profesional esta circunstancia cambia Ecualizar viene de equilibrar y con base a esto podemos compensar un sistema de audio profesional Restándole energía a esa sección del sonido donde no se escucha bien Y aumentando en las secciones de la música donde se escuchan puntos débiles Para hacerlo más natural y uniforme y agradable la escucha El objetivo final es que nuestro sistema de sonido tenga la reproducción musical lo más armoniosa y natural posible El ecualizador más conocido es el ecualizador gráfico Donde en cada una de las secciones llamadas banda Podemos subirle y bajarle energía en ese sonido en específico o como lo quieras llamar frecuencia Bastante utilizado en sonido en vivo Para quitar frecuencias molestas que producen chillidos o feedback en los micrófonos Y tenemos el ecualizador paramétrico Donde nosotros mismos determinamos que tanta incidencia va a tener una sola banda sobre varias que se encuentren a su alrededor Donde más fácil y rápidamente la música que se reproduce puede ser incidida por este factor Los encontramos físicamente por separado También dentro de un drive rack PA2, Galileo, DC-1 o entre otros procesadores conocidos Y en las entradas y salidas de muchas consolas digitales Limitadores o compresores Los podemos encontrar inclusive en sistemas de altavoces autoamplificados Amplificadores modernos con procesamiento DSP Consolas digitales Y sistemas de procesamiento de señal obviamente La función del compresor es doble Primero cuida los altavoces de que no se vayan a romper al mismo tiempo que la señal que estás reproduciendo Como es el parámetro más difícil de utilizar Muchos de los fabricantes están utilizando unos presets donde ya viene listo para el sistema de altavoces que usted va a conectar O en su defecto, mediante una programación asistida, el mismo sistema te ayudará a configurarlo Retardo Recientemente esta función se está incorporando cada vez más en los sistemas de altavoces autoamplificados Retardo nos sirve muchísimo para tantas funciones que nos hacen la vida muy fácil En altavoces autoamplificados de dos vías nos sirve para alinear en tiempo el altavoz de bajas y altas frecuencias Para tener un sonido mucho más claro y uniforme Hablando ya de los driver rack y procesadores similares Nos permite que todos los altavoces sin importar su distribución Suenen al mismo tiempo de forma sincronizada que nos permite que no se escuche ese eco molesto Cuando un altavoz está distante de otro El caso más común es por ejemplo No sé si te ha pasado que cuando estás viendo el mismo programa de televisión En dos televisores diferentes en habitaciones distantes Se escucha como un retraso Eso es el delay Y este sistema de procesamiento ayuda a que todos los dos sonidos se sincronicen y suenen como uno solo Debes aprovechar al máximo esta función para mejorar la calidad de tu audio Cuando debes usar un procesador Úsalo siempre que tengas un sistema de altavoces pasivo De hecho si observas cualquier modelo de DBX Todos los presets son de altavoces pasivos del mercado Lo cual es una gran ventaja para un ajuste rápido y ágil de nuestro sistema de sonido pasivo Pero antes de esto Revisa si tu amplificador ya trae muchos de los procesos de los cuales hemos hablado Algunos modelos de la marca Crown Labgruppen ya los tiene incorporados Y si vas por una de las marcas top como el Acoustic, Adamson u otras El procesador ya debe ir configurado perfectamente bien dentro del sistema No puedes modificarlo Si lo haces puedes causar una desgracia Las marcas top más reconocidas Su sistema de sonido son pasivos Y traen su procesador con arquitectura cerrada No le puedes modificar absolutamente nada Porque los ingenieros Como lo hemos dicho en la fábrica Se tomaron todo el tiempo de hacer los mejores análisis y ajustes Para que el sonido quede perfecto para sonar El procesamiento incluido en un amplificador más reconocido es de la marca Lake Si el sistema pasivo que estás utilizando tiene consola análoga Si debes utilizar procesador En su defecto Si la consola que tienes es una consola digital Muchos de estos procesos que hemos mencionado Ya vienen incorporados en todas sus salidas Debes revisar este tema Y gran parte de estas consolas Los procesos son de muy buena calidad En especial las que tienen incorporado DBX A continuación te voy a revelar un secreto Que nadie te ha dicho acerca del Drive Rack PA2 de DBX Y es que si puedes observar Hay una entrada al frente que dice RTA Mic Con esa entrada Siguiendo las instrucciones del Wizard Que es el programa que te ayuda a configurar el sistema Puedes lograr el mejor sonido posible Acorde a la sala donde estés ubicado Al mismo tiempo quita todas las imperfecciones y accidentes En la respuesta musical de los altavoces Logrando un sonido muy uniforme y muy claro Escuchando cosas y sonidos que usted no percibía antes Soy consciente de que la mayoría de los altavoces autoamplificados Ya tienen crossover para colocar sus graves Utiliza procesador en algunas marcas Que esto no lo trae como RCF Por eso no la pongo tan alta en los rankings Debido a que se necesita invertir en aparatos adicionales Para conectarles sus graves En caso de que los altavoces autoamplificados no tengan retardo Utiliza procesadores para la distribución de sonido Algunos altavoces autoamplificados Tienen una respuesta de frecuencia muy regular Y los procesadores pueden ayudar a corregirla Algunas marcas como la super reconocida Beta 3 Puedes hacerle muchas cosas del procesamiento Y es casi imposible mejorar su sonido Cuando no utilizar un procesador La mayoría de los nuevos altavoces autoamplificados Que están saliendo en el mercado Ya vienen corregidas todas sus imperfecciones En ecualización, calidad de sonido Y empatía con sus subgraves de su misma serie Simple y llanamente La mayoría de estos sistemas Son para conectarse directamente a una consola Y entrar a reproducir El trabajo duro de alineación De corrección de dificultades del sonido Todas estas cosas que hemos hablado Los ingenieros de la marca Ya solucionaron todos esos problemas Por ejemplo, si vas a una tienda Y vas a comprar tus altavoces De las referencias Mac y Tom Con sus subgraves Y sus altavoces de medios SRT, SRM, V-Class, DRM Del caso de JBL La IRX, EON De cualquier serie PRX, SRX Electro Voice, ZLX LX200, EKX, ETX QSC con su serie K Y su serie KW Das Audio con su serie Altea En HK Audio La PRO, Linear 3 Linear 5 Linear 7 Linear 9 Altavoces de serie Martin Audio De las Blackline X Toda la serie de altavoces De Yamaha Con sus respectivos subwoofers Entre muchas marcas Que traen sus juegos de subwoofer Y altavoces autoamplificados Que no alcanzo a mencionar No es necesario comprar un procesador A no ser de que usted Desee distribuir el sonido Por diferentes partes del lugar Con muchos más altavoces Pero de resto Si lo utilizas En una configuración Normal DJ No necesitas procesador Muchos de estos sistemas Autoamplificados Ya vienen perfectamente bien Para funcionar correctamente Dentro del amplio espectro De frecuencias Muchos fabricantes Se apoyan De la poca información Que tienen la mayoría De sus usuarios A la hora de comprar Sistemas de sonido Para vender cosas Que no necesitas Haz click En este video Para ver La dura verdad De los watts Y la mentira Que toda la vida Te han dicho Hoy abrirán los ojos